¿Qué tal Alcacos? Gente, el día de hoy estamos en la casa youtuber. Esta es la casa donde vamos a hacer los directos jugando Minecraft. Donde normalmente vengo y hago los asaditos. Aquí está mi moto 4x4, la 4imoto, donde yo paseo las nenas, las baby, las exotic. En el gimnasio, para ponernos mamaditos. Con ustedes, la casa youtuber de papá. Me metí con su hermana, ¿me metí con la hermana? No, es una trep***a. Coja los pu**as pocos y deje a mariquear. Póngalo ahí. Ah, bueno. ¿Yo hago eso? Está prendido. Yo lo prendí. No, no. Espérese, no. Ay, se me hagangangangangan. Ve ahí, papagüeyes que no da huevaco. No, no, no. Después de que lo... Después de que espichen los ajos, revuelen bien la carne, ¿yo? Se me hagangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangan ¡Ole! ¡Ole! Eso no fue culpa mía, no fue culpa de mi puta cebolla ¡Que es la cebolla tonto! Y este hijo de puta no voy echándole y echándole Uy hijo quedó en un negro como la perra Yo le doy la probadita, vean ese pedazo que cortó ahí ¿Ya tienes sal? Sí Marica a mí me gustó A ver Venga a probar Pues sabe que me ha jodido, obviamente Tomamos zúlpios ¡Ole sí! Gordo, quisquil, gaseosa Asado con pirón ¿Por dónde está gordo? ¿Dónde hay papo? ¡Ole y arroz! ¡Ole y arroz, papa y chuleta! Con la papa es suficiente Marica pero a mí me gusta el arroz No, pues yo voy y hago un arroz Pero déjame mi permiso ¿Si? Voy a ir a decirle Begatón, champán, rácee Begatón, champán, rácee Begatón, champán, pam 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 Estás contento? ¿Cómo está? eso fue un día cocinando un asadito con calco chef